¡Hey! ¿Qué pasáis? Aquí Sonkir en un nuevo vídeo, este es un vídeo en el que vamos a hacer el unboxing de este mazo de aquí azul de Trunks, mazo reboot de este líder Trunks, que lo han mejorado, lo han actualizado con estas nuevas mecánicas de la Z Weekend y de la Z Battle Cars y que tiene muy buena pinta. Si os gusta el color azul, este es un mazo muy recomendable para que os iniciéis dentro del juego. Siempre he recomendado sobre todo el mazo de Vegetto que salió en Unison Series, pero es que desde la Unison Series no nos han sacado muchos mazos más. O sea, salió en su momento el reboot de Bardock y también el mazo de Unison Series 7 de Vegetta, pero hasta ahora no han sacado nada más. Y bueno, estos 4 stars que ha enseñado Bandai, que nos ha sacado al mercado, son muy buenos para iniciarse. Así que, si os gusta el color azul, esta es una muy buena opción para empezar. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a mesa y vamos a hacer la aperturita. Y bueno, pues ya estamos en mesa con el mazo azul de Trunks. Un mazo que ya jugó en su momento, ¿vale? Y que bueno, ahora que le han hecho este reboot, le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Sí que es cierto que, bueno, con el tema de que actualizaron un poco el ruling de las habilidades de este Trunks, pues bueno, se han nerfeado un poquillo. Pero aún así, lo sigo viendo bastante, bastante bien. Y esperemos que pueda pegarse contra los más fuertes. Lo dicho, si te gusta el color azul, este es tu mazo para empezar. Y pues si no, pues tienes un montón de mazos en DBS Deck Planet, que os voy a dejar abajo en la descripción el link de la web para que podáis chequear todos los mazos azules que hay en su página. Porque ahí subimos todos los jugadores de nuestros mazos o nuestras pruebas, proyectos de decks. Y pues funciona muy bien como biblioteca de ideas. Y pues también tenéis abajo en la descripción el link de Montalfanshop, que es donde he comprado este starter. Lo dicho, si lo vas a jugar, al final la recomendación es, te vas a tener que comprar dos starters para poder tener al menos playset de las cartas y tener dos Z Battle Card de Vegetto. Porque no queda otra, Bandai los saca así de estos starters desde el principio. Si quieres tener el playset, pues de las cartas tochas, digamos, de este mazo, pues te tienes que comprar otro starter. Es lo que hay. No toca otra que al final pasar por caja, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos el starter que tiene muy buena pinta y que la carta de Vegetto se ve brutal. Esta es la lista. Y bueno, nos vienen 51 cartas del deck, una Z Battle Card, el playset y el rule manual. Y por último, un Start Pack Zenkai, ¿vale? Que será una carta random que ya hemos visto en los anteriores vídeos. Estamos buscando Piccolo. Piccolo para nuestra querida Neko, para que pueda acabar de montarse su mazo de Gotenks. Le queda una Z Battle Card de Piccolo para cerrar la lista y poder volver a jugar su Gotenks. Y bueno, a ver si tenemos suerte y en este sale el Picolino. A ver qué hay. Bueno, vamos a apartar. Este es el sobre del que hablamos. Esto lo apartamos. Y pues bueno, coge las tijeras. Vamos, Piccolo. Vamos, a ver. Va a salir un ulón, si es que lo estoy viendo venir. Va a salir un ulón. Si es que lo veo venir. ¡Fua, chaval! Es que lo he visto venir de adelijos. Pues aquí lo tenemos. Tenemos a Ulón. Que la carta está chulísima. Y bueno, no está mal. Creo que las cuatro la más flojilla. No me acaba de gustar del todo. Pero bueno, mira. Una carta menos para la colección. Veremos a ver si conseguimos sacar a Picolino en otro de los starters que me tengo que abrir. Ya que yo, por ejemplo, del mazo azul, del rojo y del verde me he cogido una segunda unidad porque los voy a jugar. ¿De acuerdo? Así que bueno, habrá que gastar. Pues bueno, vamos a ir al deck y vamos a enseñar las cartas que vienen en este starter. Yo no me he visto la lista al completo. Bueno, esta sí. Esta sí que la chequeé un día en directo en Twitch. Ya sabéis que abajo tenéis en la descripción el link de Twitch que vamos haciendo directillos. Y la verdad es que tenía muy buena pinta. O sea, le tengo muchas ganas de probar este deck. Va a ser un deck un poco más casual. No lo veo en plan meta-meta. Pero bueno, seguro que divertirme me voy a divertir. Y bueno, aquí tenemos el nuevo líder. La nueva líder back de Trunks. La parte delantera era esta. Y salió, si no me equivoco, en BT-10. Y no está mal, no está mal. Aquí tenemos la nueva Unison de Vegeta. Está guapísima. La nueva Unison de Vegeta está súper chula. Luego este Son Goku. Necesitaremos cuatro. Este Trunks, creo que con dos, creo que era suficiente. No viene en Sensus. Genial. Dimension Magic. No pueden faltar en cualquier mazo azul. La Unison de la Supreme Kai, que va genial en este mazo. Funciona de locos. Super Saiyan Blue Son Goku. Este también es el que vamos a jugar desde la energía. Junto a este Vegeta. Y van muy bien. Luego tenemos nuestro Negate de Vegeta. Para poder tener Vegetas en mesa. Para poder hacer nuestra Unión Potara. Este Trunks, buenísimo. Y ojito al Counterplay. Que si te faltaban unidades de Counterplay del God Sealing. Pues aquí tienes dos. Y al mejor precio. Recordad que esta carta ha estado durante mucho tiempo. Más o menos por 10 euros por unidad. Fue bajando con el tiempo, sí. Pero oye, está bien que en el Starter te venga dos. Porque eso. Es una carta que estaba bastante cariño de tener. Y algunos llevaban dos o tres por no gastar. Villito. Este va a ser el que vamos a sacar fuerte. Bulma. La Mai. Buscadora, si no recuerdo mal. Super combo de Vegeta. Como en el resto de los Starter. Se agradece. Junto a los Counter de Token. Que van muy muy bien. La verdad es que lo he dicho. Bandai se lo pensó muy bien de cómo sacar este producto. Y creo que lo ha hecho a la perfección. Y pues bueno. Esta Z Battle Car. Se va a colar junto al Goku. En muchas listas de Dex. Porque es muy buena. Es un coste 5. Que va a hacer muchísimas cosas. Y que si por lo que sea. No lo acabas de matar en ese turno. No pasa nada. Porque en cualquier mazo. Que juegues de rampeo. La vas a poder sacar perfectamente en tu turno 3 o 4. Y vas a hacer muchísimo, muchísimo daño. Así que nada. Seguimos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que le deis un fuerte like. Que comentéis abajo que tal os ha parecido. Cualquier duda, comentario. Pues sabéis. Abajo podéis comentarlo. Y en la descripción tenéis todos los links de interés. Me podéis ayudar con todo ese tipo de interacciones. A que el canal siga creciendo. Si no estás suscrito. Te animo a que te suscribas. Y dicho todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.